¿Has escuchado acerca de la cirugía de Moss? La cirugía micrográfica de Moss es una cirugía especializada para la erradicación del cáncer de piel. El cáncer de piel es el cuarto cáncer más frecuente en todo el Ecuador y generalmente comparte las mismas estadísticas a nivel mundial. Esta cirugía es una técnica especializada que va a preservar el mayor tejido posible para que no hayan defectos muy grandes de piel luego de una extracción del cáncer. Lo que podemos observar en la superficie es lo que en realidad no es el cáncer porque por la parte profunda, que es la que no lo vemos, llega a ser algo mucho más grande. Es por esto que la cirugía especializada de Moss es necesaria para la mayoría de los tumores malignos de piel. ¿Cómo se realiza esta cirugía? La cirugía micrográfica de Moss es un procedimiento ambulatorio por lo que se puede realizar tanto en un quirófano como en una sala de procedimientos, bajo anestesia local. Luego comienzo extrayendo 1 a 3 milímetros de piel sana alrededor del tumor y la marco para poder orientarla. Posteriormente el patólogo estudia los bordes y determina si ha sido o no retirado el cáncer en su totalidad. Debido a que esta técnica respeta de forma importante la piel sana circundante, la reparación posterior siempre será mucho más estética y pequeña que con otras técnicas. Recuerda que el cáncer de piel detectado a tiempo es curable y la mejor técnica para resolverlo es la cirugía de Moss. Soy la doctora Tania Cazar, dermatóloga cirujana dermatológica.